Julia Darango fue una de las madres que sin importar las condiciones, caminó con sus tres hijas hasta llegar a la escuela del barrio El Pinar, una de las zonas periféricas de Medellín, donde 150 familias recibieron por adelantado los regalos de Navidad. Muy agradecidas porque pues no muchas personas vienen a hacer eso y nada, muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias por el detalle, que Dios los bendiga. Juguetes, alimentos, ropa, cobijas y la palabra de Dios fueron los aguinaldos que llevó la corporación, la comunidad hasta este alejado lugar. Aquí hay en el Alto del Pinar cientos de familias, miles de familias que en este momento son vulnerables y están en estado de alto riesgo. Personas enfermas, personas con discapacidades, personas que no tienen el recurso económico, no tienen alimento, no tienen agua potable, no tienen bienestar en la salud. Entonces nosotros vinimos a impactar cientos de corazones, cientos de niños y por lo menos en esta Navidad llevarles alegría. Es agua potable, no tenemos agua potable, los niños sufren mucho acá de alergias. Igual esto es un beneficio para ellos porque hay muchos niños que padecen de agua. Hasta los más pequeños sirvieron al prójimo para vivir la alegría de compartir. Mucha alegría porque hay gente que no tiene y nosotros tenemos todo, entonces hay que ayudar a las personas pobres. Las sonrisas en cada uno de estos rostros terminó siendo el mayor regalo de Navidad. ¡Gracias por ver el video!